Últimas noticias de Estados Unidos. En este momento les presentamos una noticia muy relevante para nuestro país hermano, Estados Unidos, y por qué no decirlo para el resto del mundo, porque lo que pasa en Estados Unidos pasa en el mundo. Sin más preámbulo, vamos de inmediato con esta noticia. El expresidente celebró recientemente este meeting en Georgia titulado Save America que este meeting avivó nuevamente las especulaciones sobre la próxima candidatura del patriota a la Casa Blanca en el año 2024, aunque él ha señalado que no se puede anunciar de inmediato por las leyes vigentes en los Estados Unidos, durante su discurso sí prometió una gloriosa victoria en el 2024. Señaló además que se encontraba feliz de regresar al magnífico estado con miles de patriotas estadounidenses amantes de la libertad y trabajadores de Dios. Agregó que dentro de un año Georgia va a ser un campo de batalla central en nuestra lucha para rescatar a nuestra amada nación. Dijo específicamente lo siguiente, con su ayuda vamos a recuperar la cámara de representantes y enviar a Nancy Pelosi de vuelta a San Francisco y vamos a recuperar nuestro país de estos lunáticos. Por cierto, amigos, que dejó 13 asientos vacíos en la primera fila para honrar a lo que él considera unos héroes que lamentablemente perdieron la vida en Kabul recientemente. Estos lamentables decesos ocurrieron durante la caótica retirada de las fuerzas estadounidenses en Afganistán y varios usuarios de Twitter seguidores del expresidente han calificado esta acción como maravillosa y además como la acción de un verdadero comandante en jefe que ama a su país. Como es costumbre, amigos, este mitin del expresidente atrajo a multitud de personas, de seguidores, a pesar de que ya no se encuentra asumiendo la presidencia de los Estados Unidos. Su asistente, Dan Scabino, compartió en sus redes sociales una fotografía en la que se mostraba a miles de estadounidenses que se encontraban abarrotando este recinto de la Feria Nacional de Georgia en Perry. Además, un reconocido medio estadounidense reveló que una audiencia de más de 40 millones de estadounidenses se encontraba en ese momento viendo el discurso del expresidente a través de su canal. Ante esto, amigos, no se hicieron esperar las bromas, los memes, los comentarios en redes sociales. Incluso hay quien llegó a afirmar que ni que Biden llegara a entregar millones de cheques de estímulo de 1.400 dólares lograría congregar a tantas personas como lo hizo el titán. Lo cierto, amigos, es que con este gesto de dejar estos 13 asientos vacíos en primera fila, el expresidente hace una especie de crítica a la actuación que ha tomado la nueva administración de Joe Biden frente a la situación en Afganistán. Ustedes, amigos, ¿qué opinan sobre el gesto del expresidente? Y sobre todo, ¿qué opinan sobre la manera como se ha llevado a cabo todo lo que tiene que ver con la retirada de las tropas de Kabul? Por favor, dejen sus comentarios que son sumamente valiosos para nosotros. Es ahora o nunca. Estados Unidos debe prepararse para la moneda digital. Los expertos vienen señalando que todo el mundo se está preparando en estos momentos para asumir la llegada de las conocidas como monedas digitales de los bancos centrales. Grandes países como China y pequeños como las Bahamas intentan marcar su presencia en este ámbito. Al parecer, amigos, es un mundo en el que 86% de los bancos centrales están intentando crear monedas digitales. Casi 60% de ellos están trabajando ya en el concepto y aproximadamente 14% ya ha introducido un programa piloto. Sin embargo, estos esfuerzos están encabezados por China. Pero ¿de qué se trata? Pues bien, una moneda digital de un banco central es la versión digital de una moneda nacional que se puede intercambiar en todo el mundo. A diferencia de una moneda nacional, puedes tener una moneda digital, por ejemplo, en tu teléfono, en tu portátil y en cualquier dispositivo inteligente para comprar lo que quieras. Ya cinco países han introducido su moneda digital y el Atlantic Council considera que unos 81 países que aportan el 90% del PIB del mundo ya han empezado a investigar sobre este tema. Y esto, amigos, es solo el principio. Lo que llama la atención a los expertos es que Estados Unidos ha mostrado cierta reticencia por ingresar al mundo de la moneda digital, tal vez impulsado por el hecho de que el dólar sigue siendo la moneda más importante y más fuerte del mundo en los actuales momentos, debido a que además es la moneda utilizada para las reservas internacionales de los países, para el intercambio comercial, entre otras importantes transacciones. Sin embargo, lo que también señalan los expertos en este punto es que las monedas digitales pudieran facilitar justamente este intercambio de comercio, este intercambio financiero, además también de facilitar la adquisición de productos de primera necesidad y también puede ser útil para hacer llegar la ayuda del gobierno rápidamente a través de los monederos digitales. Ahora bien, amigos, la Reserva Federal de los Estados Unidos sigue mostrándose escéptica frente a la posible eficacia de las monedas digitales de Banco Central. Lo que han señalado algunos expertos, investigadores y estudiosos de este tema es que todavía faltan años para que pueda desarrollar su propia moneda digital. Sin embargo, según un informe del Banco de América, la moneda digital haría que el dólar estadounidense siguiera siendo muy competitivo en relación con otras monedas. A propósito, amigos, cerramos señalando que el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos realizó hace poco una audiencia sobre las ventajas e inconveniencias de la moneda digital de Banco Central y muchas de las personas que asistieron a esta audiencia, sobre todo expertos como Julia Coronado, quien es representante de una empresa vinculada a esta área, opinaron que Estados Unidos tiene que ser más serio y asumir un papel de liderazgo antes de que otros países, por ejemplo el gigante asiático China, intente desplazar al dólar estadounidense. Sin más preámbulos, vamos de inmediato con esta noticia. La hija del fundador de Huawei llega a un acuerdo con Estados Unidos y regresa a China. Meng Wanzhou, la hija del fundador de la multinacional Huawei, llegó a un acuerdo con la fiscalía de los Estados Unidos sobre las acusaciones de fraude que pesan sobre ella quien fue detenida en el año 2018 y ahora puede regresar a su país a China. Wanzhou había sido detenida en Canadá a petición de los Estados Unidos y el gobierno de China encarceló a dos ciudadanos canadienses al parecer en represalia por esta detención. Estos ciudadanos también obtuvieron la libertad una vez que fue conocido el acuerdo de la hija del magnate con Estados Unidos, de acuerdo con la información que han dado a conocer las agencias internacionales de noticias. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó a través de un comunicado que la directora financiera de Huawei, Wanzhou Meng, admite haber engañado a una institución financiera internacional. Meng llegó a un acuerdo de procesamiento diferido para resolver los cargos de fraude. Este proceso judicial se llevó a cabo en un tribunal federal del distrito de Brooklyn por diversos delitos, entre ellos componendas para llevar a cabo fraude bancario y fraude electrónico. Al parecer amigos, estas transacciones incluyeron negociaciones con el país persa, el país ubicado en el Golfo Pérsico, transacciones, negocios que son prohibidos por Estados Unidos y lo hizo a través de una empresa que es propiedad de Huawei. Y por su parte, los ciudadanos canadienses Michael Spavor y Michael Cobrick tomaron un vuelo para regresar a su país. El estado canadiense de Ottawa consideró la detención de estos dos Michaels, como lo señalan, como una respuesta en represalia por la detención de Meng en el aeropuerto de Vancouver en diciembre del año 2018. A pesar de la celebración de este acuerdo, el director adjunto de contrainteligencia del FBI, Alan Kohler, señaló que esta declaración, este reconocimiento por parte de Meng, es evidencia de un patrón constante de engaño para desconocer la ley estadounidense. Pese a estas declaraciones del lado de Estados Unidos, por parte de China la situación se presenta de manera muy diferente. Allí la plataforma china, similar a Twitter, las redes sociales más populares en ese territorio, bloqueó los resultados que presentan la admisión de Meng de haber cometido engaño contra las autoridades de Estados Unidos. Y además se filtró la declaración de una persona familiarizada con esta situación, quien dijo a las agencias internacionales de noticias que se debe presentar esta información como un éxito total para China. A partir de esta información, amigos, lo que se ratifica es que Meng, quien es la hija mayor del multimillonario Ren Senfei, el fundador de Huawei en el año 1987, es acusada de usar los equipos de esta empresa para obtener información en todas partes del mundo. Por favor, amigos, dejen sus comentarios sobre esta noticia. Hasta acá el reporte informativo. Hasta una próxima oportunidad.